Ayer pudimos juntarnos con el presidente de la Liga Rodríguez, de la Liga de Río Colorado y le presentamos el proyecto de futsal de este año, sabiendo que por ahí la posibilidad que el futsal pueda volver antes que el fútbol 11 y le gustó, quedamos de acuerdo en empezar a juntarnos con los clubes y empezar a ver la manera en la que con sus protocolos, dentro de poquito cuando habiliten el fútbol 5 desde el privado podamos comenzar con la Liga. En cuanto a este protocolo que presentaron, ¿en qué consiste? Bueno, sería un fútbol 5, 5 versus 5 con su respectivo banco de suplentes, por decirte se puede jugar acá o en el gimnasio municipal de Río Colorado y por ejemplo, se jugaría un domingo a las 11 de la mañana, el otro partido a las 2 de la tarde, el otro partido a las 5 de la tarde y así, tiempo al tiempo, distanciamiento, la hora entre partido y partido, la desinfección del material y demás, pero bueno, eso por ahí ya es juntarse con la gente de salud y otro paso más salteado y siguiente al de que primero tenemos que ser aprobado por los clubes. ¿Se van a reunir con los clubes entonces hoy? Sí, hoy los clubes, algunos se enterarán con esta nota, otros junto con, esto es un proyecto presentado que por ahí no lo dije antes, junto a Federico Pilkovich y el municipio de Río Colorado, nos vamos a juntar, hoy lo vamos a empezar a llamar a sus presidentes y empezar a hablar con ellos para que sepan de lo que estamos pensando y que seguramente van a estar de acuerdo porque son futboleros y les va a gustar la idea y estamos esperando que se habilite el fútbol 5. Una vez que se habilite el fútbol 5 le vamos a dar desarrollo a esta liga de futsal. ¿Qué pasa con la habilitación a los clubes que se está hablando desde Provincia? Bueno, sabemos que de AFA a partir del 3 de agosto habilitó a los clubes de Primera y de B Nacional, desde Provincia habilitaron a los clubes, desde Provincia de La Pampa habilitaron a los clubes como por ejemplo Macalister, La Barranca, del Club Ladela Básicamente habría que hablar con el presidente y su dirigencia, sé que no tienen ningún apuro en empezar porque uno trabaja ahí y esperemos que todo siga así y que quizás puedan largar en agosto como todos tienen pensado.